Una temperatura de 2 grados se registró en la mañana de este viernes en el Cerro de la Muerte, según la estación del Instituto Meteorológico Nacional. Esto propició la generación de escarcha en este punto. Estas fotografías compartidas por Hilda Sedeño fueron tomadas a esto a las 6 y media de la mañana en el cerro. Según nos contó, estaba muy cerca del Cerro de la Muerte y lo describe que parecía hielo, tanto así que los pozos de agua estaban congelados y hasta se quebraron donde los pisaba. Y estas otras imágenes fueron compartidas por el guardaparques Andrés Mora, quien muestra cómo amaneció esta mañana el Parque Nacional Chiripó. Aquí la temperatura estuvo en 1.9 grados y también hubo mucha formación de hielo en el lugar. Sobre este fenómeno, Roberto Vindas, meteorólogo, dijo que se pudieran haber registrado temperaturas hasta de 0 grados en ese punto. Durante esta madrugada de viernes hemos tenido temperaturas mínimas bastante frescas en algunos sectores de nuestro país, especialmente, por ejemplo, en el Valle Central. Tuvimos mínimas que rondaron los 9 grados en Cartago, 13 grados en San José. También en sectores montañosos, como por ejemplo el Cerro de la Muerte o el Cerro Chiripó, se han presentado temperaturas muy frescas. Por ejemplo, en el caso del Cerro de la Muerte, nuestra estación marcó una mínima de 2 grados. En lugares que estén incluso más elevados que el lugar donde se encuentra nuestra estación, pudieron haber incluso temperaturas menores, cercanas al cero. Y esto lo comento porque hemos recibido un reporte de la formación de escarcha. Recordemos que la escarcha se forma cuando la humedad que está depositada en una superficie alcanza el punto de congelación o la temperatura alcanza el punto de congelación y esta humedad que está depositada en una superficie termina cristalizándose o congelándose. Estas condiciones frescas se han presentado principalmente porque tenemos una atmósfera con un bajo contenido de humedad y además de eso tenemos también poca cobertura nubosa, lo cual permite que el calor que se acumula durante el día por radiación solar en la noche se disipe muy rápidamente y eso hace que las temperaturas bajen bastante durante las madrugadas. Es por eso que se ha presentado este fenómeno en el caso del Cerro Chiripo y también el Cerro de la Muerte. Este tipo de formaciones de escarcha son bastante comunes en esta época y se seguirán dando tanto aquí en el Cerro de la Muerte como en el Cerro Chiripo.